Boletín informativo COVID-19, situación actual en Colombia y el mundo, hoy 17 de noviembre de 2020. La situación en Colombia es la siguiente. Número de casos confirmados, 1.211.128. Número de casos activos, 55.073. Número de personas muertas, 34.381. Número de personas recuperadas, 1.118.902. En el mapa puede ver la información detallada por departamento. La situación en el mundo es la siguiente. Número de casos confirmados. 55.154.651. Número de personas muertas, 1.328.537. Número de personas recuperadas, 35.615.598. Gracias por su atención. Número de casos confirmados.